Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas Muchos están presos, haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz Siempre en el barrio hablamos de ustedes pa' nunca olvidar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace y siempre vivo hay que jugar Que pa' ser bandido se nace Hola, ¿cómo están todos? Gracias a cada uno de ustedes por pertenecer a mi canal Hoy les vengo a traer la presentación del libro Enfrentando la Soledad de nuestro hermano Sammy Samuel Antes conocido como Sammy Cataño, Sammy Gatillo o el Undertaker Aquí él les dará unas pequeñas palabras Espero que se lo disfruten Dios me los bendiga Yo les bendiga, Dios les guarde, les hablo del evangelista Sammy Samuel Voy aquí presentando mi primer libro Enfrentando la Soledad Un libro inspirado por Dios El cual yo sé que va a llegar a esas vidas Que andan haciendo lo que yo hice en un pasado Que es un libro edificante Que al leerlo van a experimentar una conversación con este su servidor El autor del mismo Les bendice, este es el evangelista y su hermano Sammy Samuel Dios les bendiga, Dios les guarde Les habla el evangelista Sammy Samuel Antes conocido como Sammy Cataño Sammy Gatillo y el Undertaker Y ahora, para la gloria de Dios, Sammy de Cristo Hoy les vengo a presentar mi libro Enfrentando la Soledad Un libro escrito desde la prisión Un libro transformador que cambiará el modo de pensar de los que lo lean En especial de los jóvenes que andan en el mundo de la delincuencia Haciendo iniquidades como las que yo hacía en un pasado Que me trajeron a este lugar inhóspito Donde conocí a Soledad Este libro trata de cómo enfrenté a Soledad En dos lugares diferentes, en la calle, en la prisión Donde amigos y familiares Por temor la represalia y mis malas conductas Se alejaron de mí Experimentando una adversidad Que me llegó a tocar el fondo Cayendo en un laberinto Donde no pude salir por muchos años Perdiendo toda mi familia Hasta que solo Dios Me arrebató de las manos del enemigo Cambió mi vida, rompió mis cadenas Hundió el yugo y me libertó Espero que este libro pueda ser de edificación y de bendición Para todas esas personas que están enfrentando la soledad Como la enfrenté yo En un pasado Ya que entiendo que hay personas que se encuentran en la libre comunidad Y se sienten más cautivas Que personas que están en una cárcel física Ignorando ellas que peor que la física Es la prisión espiritual Donde sí se enfrenta a la soledad Les bendice su amigo y hermano El Evangelista, Samy Samuel Todo lo puede hacer Oro por tu sanidad El situación cambiará Yo oro que voy El Evangelista, Samy Samuel El Evangelista, Samy Samuel Gracias por ver el video 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 Es un gran libro con un mensaje muy bonito donde Dios le cambió la vida y él enfrentó la soledad en la calle y en la prisión. En la descripción del video le dejaré el link donde pueden ir a comprar el libro. Espero que se disfruten el libro. Esto fue Leyendas, Guerreros, Bandidos TV. Si te gustó el contenido, dame me gusta. No te vas sin suscribirte. Bendiciones para todos. ¡Gracias por ver el video!